Esto surge como una forma de dar respuesta a esta última iniciativa que ha tenido el gobierno, que consiste básicamente en montar un teatro de paritarias, donde el gobierno elige quiénes son los paritarios, el gobierno es la patronal para nosotros, así que que la patronal elija a los paritarios, la verdad, que nos deja fuera de escenario a los trabajadores, por eso decimos que es un teatro, es un circo lo que están haciendo, y frente a eso ninguno de los trabajadores fue consultado a ver si le interesaba, si la propuesta era medianamente decorosa, frente a eso se realiza una asamblea en la seccional, no es la primera, multitudinaria, desbordada de compañeros y compañeras, en su mayoría recordemos que son mujeres, y ayer por la noche se decidió que bueno, frente a ese escenario y que se sumaba un aprete que hay, ya sea directivos, supervisores y a los trabajadores, para terminar en los trabajadores y trabajadoras, llamándolas por teléfono o exigiéndoles que se presenten a trabajar, bueno, frente a eso, esta respuesta que es la ocupación pacífica de las supervisiones de escuelas de la ciudad de Puerto Madryn. Bien, Roberto, ¿cuál es la situación en líneas generales con respecto a sus saberes? ¿Se van a efectuar los descuentos? ¿Se los están haciendo? ¿Qué información tiene usted? La información que tenemos es que cualquier medida de fuerza siempre en la historia de los trabajadores nos expuso a los descuentos, esto es así, digo porque si no parece que estaríamos hablando, esto es parte de una pelea, en la medida que esa pelea tiene algún grado de incidencia, parte de un acuerdo puede ser que el no descuento, pero lo que quieren hacer aparecer como primera imagen es esta discusión de los descuentos, en realidad nos acaban de descontar más del 30% del sueldo con la inflación, nos quieren dar un 8% de aumento cuando el gobierno nacional ya está obligado a hablar de un 20%, recordemos que había empezado a hablar de un 15%, ahora habla de un 20% y a nosotros nos dicen, abran la boca que ustedes solamente por un 8% están bien, por eso reiteramos, el día que la ministro cobre 7.200 pesos por mes y sea monotributista, yo le voy a creer lo que está.